Y para la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo de Juan de Dios Pantoja y Elvis de Jongol Welcome to the Maza, el nombre de la canción, Welcome to the Maza, no sé qué significa, no he visto la canción, no he escuchado nada Lo único que me sorprende de esta canción es que tiene 77.000 dislikes y tú dices, oye, he puesto bastante No sé por qué, así que vamos a ver la reacción, vamos a ver qué tal, cómo es la canción, no sé qué estilo será Por el título, Welcome to the Maza, que tiene así como fuerza, no sé si será de Bow, Requetón Y vamos allá, antes de empezar el vídeo, si me veis con este ojito que está como un poquito rojito es porque tengo alergia Tengo alergia a los gatos y duermo con uno, me diréis anhelo, ¿por qué? Porque la quiero más que mi vida, de verdad, no, en serio, porque, bueno, tengo alergia durante toda mi vida y siempre he vivido con gatos La alergia que me da, pues, un poquito, a lo mejor te he resfriado o que se me he hecho un poquito el ojo Ahí está la verdad de los likes, que te recuerda que dejes tu super mega like antes de empezar el vídeo, mirad Ya sabéis que, bueno, que ahora YouTube, pues, no te suman los suscriptores y solo suman los suscriptores en cifras redondas Cuando lleguemos a los 2 millones, esto subirá, o sea que todo el mundo ocurriendo suscribirse para el especial 2 millones Que llegará muy prontito cuando lleguemos a los 2 millones, que ya sabéis que será hablar con María Becerra Porque en su rollo sale dijo que solo hablaba con youtubers de 2 millones de seguidores Y hemos dicho, hostia, pues cuando lleguemos a los 2 millones vamos a intentar hablar con María Becerra Así que este será el especial 2 millones Sin moderación vamos a ver la canción Welcome to the Maza, vamos a ver qué tal Por cierto, ya sabéis que esta canción se escuchará un poquito distorsionada Como si fuese por teléfono y me daréis al hielo, ¿por qué? Por tema de copyright, ¿vale? Así que si queréis ver la canción a full, pues está en la descripción, el vídeo original Pero aquí se va a escuchar un poco distorsionada Vale Vale, se ve como... ¿qué es esto? Es una nave Vale, ahí está jugando Dios Pantoja En una nave con chicas un poco raras Y ven la pantalla Vale, está viendo la pantalla como la canción de Kimberly Ok, ok Por ahora eso es un poco raro Y esto es un chico de la playa Vale, no sé dónde están Porque la Tierra no es Porque hay como una luna súper grande o tal ¿No? ¿No? Vale, eso es un poco raro Esto... Espérate Es que se escucha como la música muy alta Y la voz muy baja, ¿no? Y la voz de Juan Dios Pantoja ¿Se escucha un poco diferente o soy yo? No, a lo mejor A ver, la letra por ahora La letra What's up, what's up, what's up Welcome to the what's up A ver, la letra un poquito Chicas en Vinny, ponte ready, bombón A mí normalmente la letra y las canciones de Juan Dios Pantoja me molan Pero es que esta canción Se pone coqueta el reggaeton no la mata Hakuna Matata Hakuna Matata ¿Qué es esta letra? Vente pa' acá Dame un kiki Que me gusta Que me dé un piti Freaky, 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 wiki, wiki ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Wiki, wiki, wiki ¿Pero qué es esta? ¿Eh? ¿Tara, tío, qué es esta? Que cada uno repita el estribillo una vez Hace que el estribillo se te quede pegado Pero es que Fumar la casa Watch con tu de massa Tengo a todo el este Con las manos en el aire Ella me vuelve a repetir El tembo que no pare Ella quiere party 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 Que no pare De ese candado Ella quiere party 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 Que no pare Ella quiere party 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 Que no pare Ella quiere party 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 Que no pare ¿Qué es esto? Yo a lo mejor No sé Ya tengo la llave, ella quiere party, 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 que no pare Baila sola, que no pare Vente pa' acá y dame un piqui, kiki Me gusta que me pongas friki, chiquitita Vení y dame un kissy, titi Frum, frum, de eso, frum, frum, sipi Vente pa' acá y arrepega esa chapa Como Oscar O'Jica y Rechina en mi cama Como dice Tego, wasa, wasa, wasa Voy a tumbar la casa, welcome to the masa Vente pa' acá y arrepega esa chapa Como Oscar O'Jica y Rechina en mi cama Como dice Tego, wasa, wasa, wasa Voy a tumbar la casa, welcome to the masa Esto es Space Music No fuimos en la nave Donde ustedes no tienen pasaje Menes J.D. Bantown, man Dímelo, J.D. Es que no, no Eh, no sé qué decir O sea, no sé qué decir Porque es que me parece un poco rara Es que ojalá estuviese aquí la letra Dice uno Ojalá Kimberly algún día saque hombre sin camisa Le voy a poner de alarma para ir a trabajar Y levantarme en chinga para pagar esta hueá Nadie, neta, nadie Yo de pequeño leyéndome del área 51 ¿Quién está escuchando la canción en este momento? Mil gracias Juan por esa canción La pondré de alarma para pararme súper rápido a quitarla Tu canción hizo que mi iPhone se convirtiera en Nokia Tío Como siempre, borrando los comentarios que no le convienen Oh Al parecer hay bastantes críticas de esta canción Es que, a ver Yo quiero escuchar la letra Porque es que, eh Yo no sé quién le ha hecho la letra Pero, madre mía, vaya letra, eh Vaya, vaya letra A ver Ese es el estribillo, ¿vale? El estribillo es este Muy feo el estribillo Comencemos esto todo chili Y ahí de todo Baby, don't worry More whiskey, chicas en bikini Ponte ready Mueve el boom, boom La noche está pa' pasarla fenomenal Esto va a acabar en criminal Ilegal Como marca de Liaboni Siendo tan original Por eso es que tus piernas no van a parar de bailar Se pone coqueta el requetón en la mata Sin preocupaciones Hakuna Matata Otra vez el estribillo Y luego ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este verso, tío? ¿Quién le ha escrito esto? ¡Un mono! ¿Quién le ha escrito esto? No deja na' pa' después Dale, dale, rally One, yo te doy Pampán y agua Vente pa' acá Y dame un piquiquiqui Me gusta que me pongas Friki chiqui Fruta bendita De un kisi ron ron De esos ron ron sipi Por favor Que baje Dios y vea esto Porque es que esto, esto Esto de verdad A ver si va a ser verdad No, no quiero meter hate Pero desde que se fue Este, el que le hizo el beef Que le hacía supuestamente las letras A ver si es verdad Que desde que se ha ido La letra van a ser un poco porquería Porque si este va a ser el nivel A partir de ahora De Juan de Dios Pantoja Ella me vuelve a repetir El dembow que no pare Ella quiere party, party Que no pare De ese candado Ya tengo la llave Ella quiere party, party Que no pare Baila sola Y que no pare Se ha repetido El que no pare Y el party 80 veces Si quitamos party Y party Se queda la frase En ella me vuelve a repetir El dembow Que ella quiere que De ese candado Ya tengo la llave Ella quiere que Baila sola Y que Si quitamos el party Y el que no pare Porque es que madre mía Tío, madre mía Y luego el estribillo Wasa, wasa Rechine mi cama Bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Yo no quiero meter hate Pero es que Esta canción No me ha gustado No me ha gustado Hay canciones que me gustan Hay canciones que no me gustan Y esta la verdad Videoclip Bueno, pues esta terrestre No tiene sentido tampoco mucho La letra no tiene sentido Y luego La producción musical Creo que Estaba como muy alta La música El autotune ahí Había demasiado Para mi gusto Porque creo que Juan de Despantojas Sin tanto autotune Suena guay También, ¿sabes? El autotune Es un instrumento Que funciona muy bien Pero hay que saber Modularlo No sé A mi parecer La canción Está flojita Está flojita A mi parecer Pero bueno Si os ha gustado Like, favorito Suscríbete para más Un beso Un abrazo Un tiquito Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete